Esta noche Siento que me ha dado mi morena un sí como un monumento Y soy capaz esta noche de tutearle a los cielos Amor es lo que siento, ahora sé lo que es amor Amor es un tormento, pero me gusta el amor Escúchame chiquilla que venio a tu balcón Que no puedo dormirme sin cantarte mi amor El amor es una cosa que siempre te quita el sueño Una vez es de amargura y otra vez es de contento El amor correspondió, ese es el amor más bueno La vida puede ser venia cuando hay amor de por medio Amor es lo que siento, ahora sé lo que es amor Amor es un tormento, pero me gusta el amor Escúchame chiquilla que venio a tu balcón Que no puedo dormirme sin cantarte mi amor Amor es lo que siento, ahora sé lo que es amor Amor es un tormento, pero me gusta el amor Escúchame chiquilla que venio a tu balcón Que no puedo dormirme sin cantarte mi amor Que no puedo dormirme sin cantarte mi amor La campiña parece una alfombra verde Y corriendo por ella aprendí a quererte Aprendí a quererte corriendo por ella Aprendí a quererte La campiña parece una alfombra verde Para, 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 para Ay, 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 ay Si te cansas de amarme, dímelo mañana Si me lo dice hoy me parte el alma Me parte el alma si lo dice hoy Me parte el alma Si te canso de amarme dímelo mañana Toda la planta florece en la primavera Y mi amor cada día echa flores nuevas Echa flores nuevas mi amor cada día Echa flores nuevas Todas las plantas florecen en la primavera Pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Al museo de Sevilla va a diario Juan Miguel A copiar las maravillas de Murillo y de Valadez Y por las tardes como una rosa de los jardines que hay a la entrada Pintaba Trini pura y hermosa como si fuera la Inmaculada Y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trinia, mi Trinia, la de la fuerza real Carita de Nazarena con la Virgen Macarena Yo te tengo con parar algo tu vida envenena Que tiene la mirada que no me parece buena Trinia Ay Trini, Trini, mi Trinia El museo sevillano mal día visitó Un banquero americano que de Trini se prendo Y con el brillo de los diamantes La sevillana quedó cegada Y entre los brazos de aquel amante Huyo de España la Trinia Y ante el cuadro inacabado Así decía el pintor Tú me has hecho un desgraciao Sin ti, sin ti que voy a ser lleno Trinia, mi Trinia, la de la fuerza real Carita de Nazarena con la Virgen Macarena Yo te tengo con parar algo tu vida envenena Que tiene la mirada que no me pareces buena Trinia Ay Trini, Trini, mi Trinia Dime qué es lo que tienen, que me cautivan, que me cautivan Esos ojitos negros cuando me miran, cuando me miran Dime qué es lo que tiene, que me embeleza, que me embeleza Esa boquita tuya cuando me besa, cuando me besa Cuando te tengo cerca yo no respondo, yo no respondo Y pierdo la cabeza porque te siento hondo, muy hondo Dime qué es lo que tienes, dime lo que me das Porque te estoy queriendo cada vez más y más Dime qué es lo que tienes, que voy a enloquecer Te estás pensando siempre en tu querer Quiero vivir contigo intensamente, intensamente Esta pasión que brota en mi pecho ardiente Y consumar mi vida con este idilio, con este idilio Que es la razón y causa de mi delirio, de mi delirio Cuando te tengo cerca yo no respondo, yo no respondo Y pierdo la cabeza porque te siento hondo, muy hondo Dime qué es lo que tienes, dime lo que me das Porque te estoy queriendo cada vez más y más Dime qué es lo que tienes, que voy a enloquecer De estar pensando siempre en tu querer 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 Tarzan es el rey de la selva Popeye es el hombre más fuerte Y tú vas a hacer algún día Lo mismo de grande y valiente A ti tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar A ti tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar Yo tengo en mi casa una tele Que todo lo vuelve de veras Por eso cuando hacen dibujos Yo juego con los pica piedra Aquí tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar Aquí tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar Si encuentras un bravo capitán Si encuentras un barco de vela Yo tengo cincuenta cañones Aquí tiene que haber un bravo capitán Aquí tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar Aquí tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar El plano de un viejo tesoro Yo tengo en mi casa escondido Y todo el que no tenga miedo Que venga a buscarlo conmigo Aquí tiene que haber un bravo capitán Aquí tiene que haber un bravo capitán Y tú lo puedes ser si empiezas a soñar La, 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 la... Con el nuevo sol del amanecer La sombra de mi cuerpo que grande Al amanecer con el nuevo sol La gota de rocío muere de amor Por ella no canta el río Va cantando de alegría Entre junco y mimbrera Saludando al nuevo día Con el bajo sol del atardecer La sombra de mi cuerpo que grande Al atardecer con el bajo sol La gota de rocío quiere ser flor Por ella no canta el río Canta con melancolía Porque ya viene la noche Porque ya se muerde Pero ya no canta el río No, no, no Si me mides por el traje Verás que grande no soy Mídeme tú el corazón Verás que medida doy No, no, no me quieres como yo te quiero Si tú me quisieras, gitana bonita No te haría falta ningún juramento Aunque yo me voy, me voy, no me voy Aunque yo me voy, me voy, no me ausento Aunque yo me voy, me voy en persona Contigo me quedo con el pensamiento El otro día en la iglesia Te vi pedir con apuro No sería por mi amor No sería por mi amor Que lo tienes bien seguro No, no, no me quieres como yo te quiero Si tú me quisieras, gitana bonita No te haría falta ningún juramento Aunque yo me voy, me voy, no me voy Aunque yo me voy, me voy, no me ausento Aunque yo me voy, me voy en persona Contigo me quedo con el pensamiento El amor es cuesta arriba Y el olvidar cuesta abajo Tu cuesta quiero subir Aunque me cuesta trabajo No, no, no me quieres como yo te quiero Si tú me quisieras, gitana bonita No te haría falta ningún juramento Aunque yo me voy, me voy, no me voy Aunque yo me voy, me voy, no me ausento Aunque yo me voy, me voy en persona Contigo me quedo con el pensamiento Aunque yo me voy, me voy, no me voy Aunque yo me voy, me voy, no me ausento Aunque yo me voy, me voy en persona Contigo me quedo con el pensamiento En un patio de Sevilla y a la sombra de la vela En un patio de Sevilla y a la sombra de la vela Vaya tarde décalo décalo En un patio de Sevilla y a la sombra de la vela Y a la sombra de la vela Sentadita en una silla Vaya tarde décalo décalo Sentadita en una silla Abrazo la lagabela Nunca acaban mis pesares, mi José con la cuadrilla Ay, qué pena que todo lo que dolor, mi José con la cuadrilla va camino delinare Ese toro es Biscotela, dijo al verlo Rafael Dijo al verlo Rafael, ese toro es Biscotela Dijo al verlo Rafael, Rafael, ese toro es Biscotela Dijo al verlo Rafael Dijo al verlo Rafael, por la gloria de mi abuela Dijo al verlo Rafael, Rafael, por la gloria de mi abuela Que no mato a Segurel Y aquella tarde de mayo, de espanta puse una escuela Y aquella tarde de mayo, yo le de espanta puse una escuela Rafael Gómez, el gallo José Lito Azul y Oro y Belmonte Verde y Plata José Lito Azul y Oro y Belmonte Verde y Plata Vaya gracia que valo, que valo, José Lito Azul y Oro y Belmonte Verde y Plata Y Belmonte Verde y Plata, mano a mano con su toro Vaya gracia que valo, que valo, mano a mano con su toro Han formado la intemérata Lo recuerdo y me emborrachío, pues Sevilla dijo a coro Vaya gracia que valo, que valo, pues Sevilla dijo a coro Vivan los toreros machos Joselito era bandera, de renombre pa' un cartel De renombre pa' un cartel Joselito era bandera De renombre pa' un cartel, pa' un cartel Joselito era bandera De renombre pa' un cartel De renombre pa' un cartel Una gracia más torera De renombre pa' un cartel, pa' un cartel Una gracia más torera Ni se ha visto ni se ve Pero el toro bailó, una tarde en calavera, que penita y que dolor, que dolor Una tarde en calavera, sin suerte nos dejó Hoy te vas, corazón, y no sé cuándo vendrá Hoy te vas, corazón, y la pena me ahoga ya Te llevan lejos de mí, cumpliendo una obligación Y no quieren escuchar, que Dios solo habló de amor Rezaré y esperaré que vuelva, cantaré y haré el dolor de piedra Tu retrato adornaré, y en mis noches te hablaré No creeré que te has marchado lejos Y te haré empadar con mi consejo Y me esconderé en tu voz Como pájaro dorido, que busca herido su salvación Yo no sé, corazón, si sus pasos escucharé Yo no sé, corazón, si mis ojos lo van a ver Si sigo queriendo así, tan solo siento morir Y en este mar sin timón, navegando va mi amor Rezaré y esperaré que vuelva Cantaré y haré el dolor de piedra Tu retrato adornaré, y en mis noches te hablaré No creeré que te has marchado lejos Y te haré empadar con mi consejo Y me esconderé en tu voz Como pájaro dorido, que busca herido su salvación Como pájaro dolorido, que busca herido su salvación Margarita, porque sufre Margarita, porque llora Margarita, si tú tienes La carita de una rosa Vivir sin ti no es vivir Pero contigo tampoco Me quieres tú a mí decir Si no es pa' volverse loco Es lo que me pasa a mí Margarita, porque sufre Margarita, porque llora Margarita, si tú tienes La carita de una rosa Te voy a dar un consejo Si lo quieres tomalo Cuando se rompe un espejo El tirarlo es lo mejor Y si puedes lo más lejos Margarita, porque sufre Margarita, porque llora Margarita, si tú tienes La carita de una rosa Que gasta joya y fieles A mí se me importa poco Pues yo siento poca cosa Me río de tus caudales Y de tu cara de rosa Margarita, porque sufre Margarita, porque llora Margarita, si tú tienes La carita de una rosa Los ojos de mi serrana Son verdes como la oliva Y tienen la cabellera Tan negra como la entrina Allí, allí hay de las amapolas Que se deshojan por el trigal Cuando miran sus ojos verdes Como las olas del verde mar O la de las amapolas O la de los olivares O la de las caracolas O la que dan los mares que van Y vienen sin descansar O la de los trigales O la con ole, ole y ola Me paro con mi serrana Debajo de un limonero Sacando de los limones El zumo para su pelo Allí, allí hay de los limoneros Que tienen celos Cuando se va De las ramas se van cayendo Las hojas verdes Las hojas verdes del limonero O la de las amapolas O la de los olivares O la de las caracolas O la de las caracolas O la que dan los mares que van Y vienen sin descansar O la de los trigales O la con ole, ole y ola O la de los trigales y ola Con ole, ole y ola Latinoamérica Latinoamérica Latinoamerica Latinoamérica, Latinoamérica Tierra de fuego, de nieve y de sangre y de felicidad Latinoamérica, tierra esotérica Mezcla de razas que en ellas se abrazan por la libertad Grado de antigüedad, como un viejo licor Tienen la sabiduría y nobleza de la tradición Latinoamérica, no pierdas la ilusión Eres promesa porque eres tierra de promisión Tierra querida, tierra soñada Tierra que canta en español Tierra sufrida, brava y callada Que lucha y vive en nombre de Dios Latinoamérica, Latinoamérica Tierra de fuego, de nieve y de sangre y de felicidad Latinoamérica, tierra esotérica Mezcla de razas que en ellas se abrazan por la libertad Grado de antigüedad, como un viejo licor Tienen la sabiduría y nobleza de la tradición Latinoamérica, no pierdas la ilusión Eres promesa porque eres tierra de promisión Tierra querida, tierra soñada Tierra que canta en español Tierra sufrida, brava y callada Que lucha y vive en nombre de Dios Latinoamérica, Latinoamérica Latinoamérica Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica La mora de la morera La mora de 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 la Tantan de la noche oscura, tantan que miedo me da, tantan de la niña niña que se dejó enamorar y enamorar. El viento cortó la rama al tiempo de florecer, tantan la ramita verde, tantan del verde laurel de la niña que de la niña na que el amor se fue y la no volverá. Se fue camino del río y en las arazas se enreó, por coger morita verde las espinitas se las clavó. Tantan de la noche oscura, tantan que miedo me da, tantan de la niña niña que se dejó enamorar y enamorar. El viento cortó la rama al tiempo de florecer, tantan la ramita verde, tantan del verde laurel. De la niña que de la niña na que el amor se fue y ya no volverá. De la niña que de la niña na que el amor se fue y ya no volverá. Música La Despiertan alborotando Al amanecer el día Despiertan alborotando Y cruzan la serranía Los ruiseñores cantando Y cruzan la serranía Los ruiseñores cantando En una real floridilla De clave ley de rosa En una real floridilla Está la flor más hermosa De Taita Andalucía Esta es la flor más hermosa De Taita Andalucía Una niña morena Que yo camelo Olas de mar serena Y trozos de cielo Trozos de cielo, mares Trozos de cielo Es la niña morena Y que yo más quiero Viva el salero Y viva el salero Viva el salero Y viva el salero Gaditana del alma Cuanto te quiero Taita Andalucía Taita Andalucía Taita Andalucía Taita Andalucía En el barrio de Torrero vive una moza de maravilla que hace andar al ojotero por Zaragoza de Coronilla las rondallas a su puerta le brindan amores por la madrugada y lo mismo que una alerta le dice un mañico con este cantar El que quiera a la María, María la de Torrero El que quiera a la María, que se derece por fría que Dios la quise primero y el que le diga te quiero tiene pena de la vida De Torrero hasta el portillo con negro velo pasa la moza y su historia va en corrillo como un revuelo por Zaragoza a la puerta de su casa mataron a un hombre por la madrugada y una pena la traspasa que hay otro en la cárcel por este cantar El que quiera a la María, María la de Torrero El que quiera a la María, María la de Torrero que se derece por fría que Dios la quise primero y el que le diga te quiero tiene pena de la vida y el que quiera a la María, María la de Torrero Al galope, galope del mes de mayo Al galope, galope va mi caballo Un pura sangre que braseando quiere bailar No tuve nunca mejor amigo que comprendiera mi soledad Al galope, galope del mes de mayo Al galope, galope va mi caballo Al galope, galope del mes de mayo Al galope, galope va mi caballo Caballito, canela, lucero Caballito, canela, lucero Compañero de mi juventud Con olor de atodillo y romero Desbocado sin norte ni sur El ver a la yegua te llena de sol Y el trigo en los campos revienta de amor Caballito, canela, lucero Caballito, canela, lucero Caballito, canela, lucero Caballito, canela, lucero invierno, y mi viejo caballo sufría enfermo, no me lo maten, no me lo maten por compasión, son un disparo y aquel disparo dejó sin sangre mi corazón, al galope, galope del mes de mayo, al galope ya nunca irá mi caballo, al galope, galope del mes de mayo, al galope ya nunca irá mi caballo, caballito canela lucero, compañero de mi juventud, con olor de tomillo y romero, desbocados y norte ni sur, al ver a la yegua que llena de sol, y el trigo en los campos, revienta de amor, caballito canela lucero, compañero de mi juventud, al galope, galope, del mes de mayo, al galope, 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 mamí caballo, al galope, galope, del mes de mayo. Cuando me pongo a soñar, recuerdos de la niñez, a la que a mi me dio el ser, no me canso de besar, y siento que el corazón, se me queda en su regazo, cuando yo abrazo a mi madre, y ella devuelve el abrazo. Tres amores tengo, uno, dos y tres, todos diferentes, todos de mujer, y si uno me llama, los otros también, uno es de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro es el de mi hija, que suerte tener los tres. Cuando yo quiero besar, con un ardiente querer, mi esposa es el manantial, donde se calma mi ser, y es tanta la sensación, de cariño y de ternura, que mi sangre como un río, se desborda con la suya. Tres amores tengo, uno, dos y tres, todos diferentes, todos de mujer, y si uno me llama, los otros también, uno es de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro es el de mi hija, que suerte tener los tres. Oigo a mi hija reír, lo mismo que un cascabel, y un sentimiento feliz, inunda todo mi ser, y siento que la ilusión, de atraerla hacia mi pecho, es el regalo más grande, que el cielo pudo haber hecho. Tres amores tengo, uno, dos y tres, todos diferentes, todos de mujer, y si uno me llama, los otros también, uno es el de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro es el de mi hija, que suerte tener los tres. Uno es el de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro es el de mi hija, que suerte tener los tres. ¿Quién me ayuda a buscar una canción? ¿Quién me ayuda a encontrar la luz del sol? Yo tengo el corazón, tan lleno de inquietudes, que no me dejan vivir tranquilo, siempre buscando por los caminos, algo que calme esta ansiedad, y van brotando de mis canciones, lo que no alcanza a mis ilusiones. Después que una canción, me arrebató la calma, dejó mi alma como embrujada, que desde entonces atormentada, siempre cantando, tiene que estar. ¿Por qué, si ya tengo el amor, y puedo comprar el favor, que droga, envenena mi sangre, que no puede, que doy a la paz? Yo tengo el corazón, tan lleno de inquietudes, que no me dejan vivir tranquilo, siempre buscando por los caminos, algo que calme esta ansiedad, y van brotando de mis canciones, lo que no alcanza a mis ilusiones. Después que una canción, me arrebató la calma, dejó mi alma como embrujada, que desde entonces atormentada, siempre cantando, tiene que estar. Yo canto mi canción, con el fervor de una oración. Antón, 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 no pierdas el son. Antón, 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 que allá en la alameda. Antón, 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 dicen que un hombrón, Antón, 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 con un camisón, Antón, 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 a las niñas lleva. Antón, 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 no pierdas el son. Antón, 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 Antón con el rostro de una flor, el ermita y una santa, con el rostro de una flor, que es talmente la carita de mi niña la mayor. Antón, 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 no pierdas el son, Antón, Antón, que allá en la Alameda, Antón, Antón, dicen que un hombrón, Antón, con un camisón, Antón, a las niñas llevas, a las niñas llevas, Antón, 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 Antón. Antón, 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 Ant siento tan dichoso y tan feliz, que mirando tu pechera y tus caderas, todo el mundo es pequeño para mí, de tu pelo a tus pies, me gusta tu figura de mujer, tan dorada por el sol y por la brisa, tienes todo lo que debes de tener, color del sol de España tienes tú, color del sol de España, tienes tú, color de España color del sol de España, tienes tú, color del sol de España, tienes tú, color de España El sol se acerca más a ti, se acerca más a ti, se acerca más a ti que a nadie Está celoso de la mar, celoso de la mar, celoso de la mar y el aire Y te quiso dorar lo mismo que a la espiga de un trigal Para darte un color como el de España, el color que nadie puede superar Elegida de Dios, en ti multiplicó su bendición Y pensando en el color que te faltaba, en la fragua de las playas te doró Color de sol de España tienes tú Color de sol de España tienes tú Color de España De España De España De España Color de España Los campos de la aldea están llorando ¿Por qué no lo visita allá el abuelo? Su perro noche y día está ladrando Queriendo hallar su amo y compañero Nos mira con tristeza y afligido Queriendo que nosotros le digamos Donde puede encontrar a su fiel amigo Pero él para siempre se ha marchiado Ya se ha marchiado Ya se ha marchiado Y en nuestros corazones se quedan los recuerdos grabados Ya se ha marchiado Ya se ha marchiado Pero su huella queda inactivo para el ejemplo de tantos hijos Que en el pueblo han quedado El perro llora junto al cementerio Donde su dueño ha sido sepultado Y cada noche hace centinela Para que nadie el ronde por su lado Nos mira con tristeza y afligido Queriendo que nosotros le digamos Donde puede encontrar a su buen amigo Pero él para siempre se ha marchiado Ya se ha marchiado Ya se ha marchiado Y en nuestros corazones se quedan los recuerdos grabados Ya se ha marchiado Ya se ha marchiado Pero su huella queda inactivo para el ejemplo de tantos hijos Que en el pueblo han quedado Los campos de la aldea están llorando ¿Por qué no lo visita allí el abuelo? 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 Me preguntaré, en soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. Y cuando nuevamente tú llames a mi puerta, ¡ay cómo te amaré, cómo te amaré! ¡Ay cariño mío! Muy juntos estaremos, sin preguntarnos nada, viviendo de una vez toda la pasión de tu amor y el mío. Y soñaremos juntos, unos momentos solos, sin prometernos nada, cariño mío, para después. Porque a las diez te perderé, y si mañana tú volverás, me preguntaré. En soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. Sé que pronto sonarán las diez, y será el final. En soledad, lentamente tú te marcharás, sin decirme adiós. Porque a las diez te perderé, y si mañana tú volverás, me preguntaré. En soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. Y cuando nuevamente tú llames a mi puerta, ¡ay cómo te amaré, cómo te amaré! ¡Ay cariño mío! Muy juntos estaremos, sin preguntarnos nada, viviendo de una vez toda la pasión de tu amor y el mío. Y soñaremos juntos, unos momentos solos, sin prometernos nada, cariño mío, para después. Porque a las diez te perderé, y si mañana tú volverás, me preguntaré. En soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. Porque a las diez te perderé, y si mañana tú volverás, me preguntaré. En soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. Porque a las diez te perderé, y si mañana tú volverás, me preguntaré. En soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. En soledad me quedaré, buscando huellas sobre mi cuerpo de tu querer. Tengo en el Rocío Niña, una guitarra templar. Tengo en el Rocío Niña, una guitarra templar. Tengo en el Rocío Niña, una guitarra templar. Una guitarra templar, una garrafa de vino y una hermosa candela. Y pa' que no falte nao, tengo un manto de lucero, y una luna platea. Tengo en el Rocío Niña, cuatro estacas bien clavadas. Cuatro estacas bien clavadas. Tengo en el Rocío Niña, cuatro estacas bien clavadas. Tengo en el Rocío Niña, cuatro estacas bien clavadas. Cuatro estacas bien clavadas. Un cielo de lona verde y los chimes paguitas. Y pa' que no falte nao, tengo un manto de lucero, y una luna platea. Porque somos rocieros de los de cartacabal. Tengo en el Rocío Niña, mi gente de par en par. Mi gente de par en par. Tengo en el Rocío Niña, mi gente de par en par. Tengo en el Rocío Niña, mi gente de par en par. Mi gente de par en par. Cante, baile, rumbo, y gracias pa' todo el que quiera llegar. Cante, baile, rumbo, y gracias pa' todo el que quiera llegar. Y pa' que no falte nao, tengo un manto de lucero, y una luna platea. Porque somos rocieros de los de cartacabal. Tengo en el Rocío Niña, el momento más feliz. El momento más feliz. Y pa' que no falte nao, tengo un manto de lucero, y una luna platea. Porque somos rocieros de los de cartacabal. Toda la vida te estaré queriendo. Mientras que no falte nao, tengo un manto de lucero. Mientras que tenga uso de razón. Si por amarte la razón la pierdo, con mi locura te estaré queriendo. Porque los locos tienen corazón. Nunca, 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 nunca he querido así. Nunca, nunca, nunca me sentí feliz. Nunca, 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 nunca separó el amor. Dicen que nadie por amor se muere, pero se pasa una enfermedad. Si con el alma de verdad se quiere. Si con el alma de verdad se quiere. Tienes momentos que de amor te muere. Cuando te aman, pero no es verdad. Nunca, 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 nunca he querido así. Nunca, 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 nunca me sentí feliz. Nunca, 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 nunca en mi corazón. Nunca, 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 nunca separó el amor. Soy una ola, pero sin espuma. Soy una barca, pero sin timón. Soy una hierba de cualquier camino. Desde que puse todo mi cariño en la veleta de tu corazón. Nunca, 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 nunca he querido así. Nunca, nunca, nunca me sentí feliz. Nunca, 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 nunca en mi corazón. Mujer Mala Mujer Mujer Mala Mujer Pero mira chiquilla no juegues con el corazón Ten cuidado que no me dejas nada que perder Y estoy desesperado Mujer Mala Mujer No te quiero, no te quiero, no, yo no te quiero ya No te quiero, no te quiero, yo no te quiero, no te quiero Tanto como te quería, estaba tan ciego, no te conocía Pero entre nosotros no, que ya no queda nada Me parece, me parece mentira, mentira Todo me parece una pesadilla Y viéndolo, viendo yo no lo creía Mirando tu pelo, sí, yo supe la verdad Ese pelo, ese pelo, ese, ese pelo negro, negro, negro Que tanto quería, pusiste de rubio para pena mía Y solo por eso no, yo no te quiero ya Un hombre se enamora y nunca vuelve a la salud Que el amor es como un gusanillo inmortal Que se mete en el cuerpo y allí ni muere ni se va Ni muere ni se va, ni se muda Mientras que de donde roer el gusanillo de la pasión Y pobre del que cae en su poder no tiene solución A mí se me metió cierta vez el gusanillo en el corazón Y cuando quise hacerme valer Tenía todo el cuerpo peor que el queso de gruyel Yo no tengo, yo no tengo guía, chicha ni limona Yo no tengo, yo no tengo que yo ya no tengo Que no tengo nada de lo que tenía Que ya no me queda ni la simpatía Que tú me has dejado sin chicha ni limona Quisicosa, quisicosa, quisinquisicosa Los amores tienen muchas quisicosas Que son cosas raras, que son malas cosas Y yo de estas cosas sé una barbaridad Y por eso, y por eso, y solo por eso Por todo lo he dicho, por todo lo he puesto Yo no quiero nada con amores nuevos Que tengo mi alma guía bastante remenda Una alondra se posó En la rama de una higuera Y el arabón se enamoró De tan linda compañera Quédate conmigo alondra El arbolito pedía temiendo la soledad Y la alondra repetía Me gusta tu compañía Pero tengo que volar Pájaro y árbol Pájaro y árbol Que bien se viene Que bien se viene Por un momento primaveral Pero las alas y las raíces No fueron hechas Pa' el casamiento Pobre arbolito Pobre arbolito Que triste está Pobre arbolito Ser alondra y olvidar Es fácil en primavera Y embriagada de volar De alondra el olvido a la higuera No es lo mismo No es lo mismo pa' el que espera Con ilusiones de amores Y miedo de soledad Y viendo que no volvía El arbolito gemía Sin poderse consolar Pájaro y árbol Pájaro y árbol Que bien se viene Por un momento primaveral Pero las alas y las raíces No fueron hechas Pa' el casamiento Pobre arbolito Que triste está Pero las alas y las raíces No fueron hechas Pa' el casamiento Pobre arbolito Que triste está Yo te quiero Quiero mi cielo Yo te quiero Quiero mi vida Yo te quiero Quiero con todo mi corazón Y tú llenas Llenas mi anhelo De felicidad y alegría Formando mi alma De cariño y de ilusión Y me siento tan feliz Que lo tengo que cantar Si eres lo que yo más quiero Y si me falta me muero Que esa es la pura verdad Qué bonito es el amor Cuando el amor es verdadero Existe cosa mejor Que nos acerque más a cielo Tormento dulce, tormento Nuestras almas se han unido En un mismo sentimiento Ya no tengo Tengo mi cielo Ya no tengo Tengo mi vida Ya no tengo Tengo tu persona Junto a mí Y me falta Falta Consuelo Y me falta Falta Alegría Y me falta Falta Todo lo que sabe a ti Al pensar en tu traición Te quisiera aborrecer Y como una maldición Me traigo ver el corazón Pa' quererte más mujer Yo no quisiera llorar La falsedad de tu cariño Y no lo puedo evitar Y he de llorar Igual que un niño Tormento de mi tormento Que me da sudor de muerte Cada vez que yo te miento Cada vez que yo te miento Mare de mi arma Mira que bonito Van los gitanitos Repicando palmas La niña que baila Y un niño cantando Y otro jaleando Se doblan las palmas Por entre olivares Se marchan los niños Y son sus cantares Besos de cariño Marecita mía Se van alejando Mi gran alegría triste va quedando La lunita pura en el firmamento Traza un juramento De buena aventura Y en el cielo raso Cuajado de estrellas Las coprillas bellas Se dan un abrazo Por entre olivares Por entre olivares Se marchan los niños Y son sus cantares Besos de cariño Marecita mía Marecita mía Se van alejando Mi gran alegría Triste va quedando Yo tengo un amor Que sí, que sí, que yo Que yo tengo un amor Yo tengo un amor Que sí, yo tengo un amor Solo para mí Que sí, yo tengo un amor Que sí, que sí, que yo Que yo tengo un amor Yo tengo un amor Que sí, lindo como el sol Y nadie lo sabe Y nadie lo sabe Dónde lo hago yo Mi amor Y nadie lo sabe Dónde lo he guardado yo Y nadie lo sabe No, dónde está mi amor Solo yo lo sé Que está en mi corazón Que sí, que sí, que yo Que yo tengo un amor Yo tengo un amor Que sí, que sí, que yo Que yo tengo que ir Yo tengo Que ir Que sí, yo Tengo que ir A tu casamiento Si yo Tengo que ir Que sí, que sí Que yo Que yo Tengo que ir A tu casamiento Sí, yo Tengo que ir Y nadie Se piensa Que yo Voy a acudir Nadie piensa Lo que yo voy a hacer Pero tú y yo y Dios sabemos que sí, que tu casamiento es sólo para mí Que sí, que sí, que yo, que yo tengo que ir Yo quise saber que sí, que sí, que yo, que yo quise saber Yo quise saber por qué yo quise saber Porque tu familia a mí no me puede ver Que sí, que sí, que yo, que yo quise saber Porque tu familia a mí no me puede ver Y te quiero a ti, mujer, y cómo debe ser Que sí, que sí, que yo, que yo quise saber Y te quiero a ti, mujer, y cómo debe ser Tu familia dice no por el interés Que sí, que sí, que yo, que yo quise saber Yo, yo lo sé, tú, que sí, que yo, que yo, yo lo sé Yo, yo lo sé, tú, que sí, yo, yo lo sé, tú Que tú me cambies la cita Tanto como yo, que sí, que sí, que yo, que yo, yo lo sé Y si nos queremos, sí, con el corazón Pocón de poder hacer y con que nuestro amor Que sí, que sí, que yo, que yo, yo lo sé Pocón de poder hacer y con que nuestro amor Que la vida nuestra es sólo de los dos Que sí, que sí, que yo, que yo, yo lo sé ¿Quién me ayuda a buscar una canción? ¿Quién me ayuda a encontrar la luz del sol? Yo tengo el corazón Tan lleno de inquietudes Que no me dejan vivir Intranquilo Siempre buscando por los caminos Algo que calme esta ansiedad Y van brotando de mis canciones Lo que no alcanza a mis ilusiones Después que una canción Me arrebató la calama De ovni a la paz como en brujana Que desde entonces atormentada Siempre cantando tiene que estar Porque si ya tengo el amor Y puedo comprar el favor Que droga envenena mi sangre Que no puede que doy a la paz Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Tan lleno de inquietudes Que no me dejan vivir tranquilo Siempre buscando por los caminos Algo que calme esta ansiedad Y van brotando de mis canciones Lo que no alcanza a mis ilusiones Después que una canción Me arrebató la calama De ovni a la paz como en brujana Que desde entonces atormentada Siempre cantando tiene que estar Yo canto mi canción Con el fervor de una oración De ovni a la paz como en brujana De ovni a la paz como en brujana Cantaba la loca por plazas y calles La loca del barrio de la soleá Loca, loca, loca Decían por las calles Los chicos del barrio Al verla pasar Ella reía Mirando a los chiquillos Con ternura y emoción Ella reía Su risa y su locura Los llamaba con amor Que solo puede estar Un pobre corazón Pero cierto día La loca del barrio Cantaba una copla En la que decía De una marabuela Que un niño tenía Pero cierta noche El niño moría Pero qué pena La madre lo abrazaba Y lo besaba con amor Pero qué pena Su pecho no alcanzaba Entregarle su calor Que solo se quedó Su pobre corazón Pero qué pena La madre lo abrazaba Y lo besaba con amor Pero qué pena Su pecho no alcanzaba A entregarle su calor Que solo se quedó Su pobre corazón Mira qué desgracia Que me vea yo aquí Por tener tan tierno El garlochín Quise ser tan grande Como Napoleón Pero no he pasado De gorrión Quise dar un salto Y a la luna subir Y gritar Que esto y yo Se acabó Esto es pa' mí Pero he pinchado En hueso Maldita sea el queso Y aquí me encuentro preso Por ser un gilí Soy un pobre presidiario Soy un triste pajarillo Que soñaba con volar Soy un hombre fracasado Y mi sueño se ha quedado Convertido en adenal Ahora mío que esperé Lo que dijo Calderón Este mundo es muy pequeño En la vida todo es sueño Y los sueños sueños son Dentro de la trena Yo no sé lo que hacer Tengo la cabeza del revés Sobre mi petata Me recuesta pensar Y termino loco Y termino loco de cabilar Yo soy el culpable De esta exaborición Que me separó de ti Y que fue mi perdición Recuerdo con dulcura Tu amor y tu hermosura Que alumbran la negrura De mi corazón Soy un pobre presidiario Soy un triste pajarillo Que soñaba con volar Soy un hombre fracasado Y mi sueño se ha quedado Convertido en adenal Ahora mío que esperé Lo que dijo Calderón Este mundo es muy pequeño En la vida todo es sueño Y los sueños sueños son Si esto se ha torpido No ha pasado nada Si hasta no ha salido Otra vez saldrá Yo estoy convencido Que saldré Y otra vez Vuelto a empezar Era cariño Lo que yo sentía por ti Era tormento Lo que ya llegaba a mí Fueron tus ojos Que al mirarme me perdió Y fue tu boca Lo que a mí me fascinó El corazón Me atormentaste Al hablar Y a la vereda De los celos Me apagará Y por tus venas Se escondía mi querer Y encadenado En tu brazo Me quedé Te esperaré Te esperaré Cariño mío Y en el rincón De mi ilusión Te grabaré Te esperaré Te esperaré De noche y día Ay, qué tormento Ay, qué alegría Te esperaré Te esperaré Con te quiero Tan verdadero Que otro igual Me encontrarás Ay, qué te quiero Te quiero Te esperaré Te esperaré Toda la vida Aunque la vida De los dos Se haga de día El tiempo Tiene que decir Igual de los dos Está en lo cierto Ha perdido la razón Ni aunque te aleje Este fuego Calmará Que en mis entrañas Como un potro Correría Se va acabando La ilusión De mi vivir Cuando pronuncias Otro nombre Junto a mí Y la alegría De tu noche Volverá Junto a la torre De mi amor Que es de verdad Te esperaré Te esperaré Te esperaré Cariño mío Y en el rincón De mi ilusión Te grabaré Te esperaré Te esperaré De noche y día Ay, qué tormento Ay, qué alegría Te esperaré Te esperaré Con te quiero Tan verdadero Que otro igual Me encontrarás Ay, qué te quiero Te quiero Te esperaré Te esperaré Toda la vida Aunque la vida De los dos Sea cada día Aunque la vida De los dos Sea cada día Cuando fui soldado De la patria mía Allá por la tierra De la morería Un aire de fiebre Mordió mis entrañas Y enfermo Y enfermo me vieron Volver para España Y como no puedo Vivir sin cantar A mi virgencita A mi virgencita Me puse a rezar Virgencita Virgencita Macarena Que velas desde San Gil Por todos los andaluces Que necesitan de ti Pon otra vez en mi labio El eco de una canción Que otra vez llene Que otra vez llene los aire La alegría de mi voz Y te juro Virgencita Que postradón de tu altar Te restaré una plegaria Con las notas de un cantar Tengo una medalla En oro fundía Que siempre la llevo Al cuello prendía En la virgencita De la Macarena La que yo más quiero Por ser la más buena Por eso mi pecho Es como un altar Y lleno de gozo Y lleno de gozo Me gusta cantar Virgencita Macarena Que velas desde San Gil Por todos los andaluces Que necesitan de ti Tú que has puesto en mi garganta El eco de una canción Y otra vez llena los aire Y la alegría de mi voz Oye la humilde plegaria De este pobre corazón Que cuando canta una copla Te la ofrete en oración Te la ofrete en oración Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu carita Poquito a poco Poquito a poco Anda avísame ton doctor Porque ya me estoy yo Volviendo loco Soledad Y si es verdad Y si es verdad Que tú me quieres A mí Que con el rin Pin Pin Que con el rin Pin Pin Que con el rin Pin Pin Es más verdad Que te quiero Soledad 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 Que triste es mi soledad Que con el rin Que con el rin Pin Pin Que con el rin Pin Pin Que con el rin Pin Pin Es más verdad Que te quiero Soy yo Que con el ron Pon Pon Que con el ron Pon Pon Que con el ron Pon Pon No sé Qué me está Pasando Que no sé Qué me está Pasando Que mientras Más miro Tu cara Más me estoy Yo enamorando Más me estoy Yo enamorando Y si es verdad Que tú me quieres A mí Que con el rin Pin Pin Que con el rin Pin Pin Que con el rin Pin Pin Es más verdad Que te quiero Que te quiero Yo que con el rin Que con el rin Pin Que con el rin Pin Di por qué Yo sufrí Tanto tormento Di por qué Que fue quererte Con locura Si fuiste Mi alegría Y mi contento También mi pesadilla Y calentura Teniendo Teniendo tú Tan malos Sentimientos Si dos veces En el mundo Se naciera Y supiera Lo que puede suceder No escuchara Tus palabras Todas falas Como ha sido Tu querer Si dos veces En el mundo Se naciera Otra vez No me fiara Más de ti Y en los brazos De otro amor Si yo cayera Lo mismito Que en los tuyos Yo caí A mí me lo decía Y a mi madre No escuché Ni mucho la quería Más te ha hecho Padecer No vuelvas más Rompamos el pasado Lo que se fue Ya nunca De volver Si dos veces En el mundo Se naciera Otra vez No me fiara Más de ti Y en los brazos Y en los brazos De otro amor Si yo cayera Lo mismito Que en los tuyos Yo caí A mí me lo decía Y a mi madre No escuché Ni mucho la quería Más te ha hecho Padecer No vuelvas más No vuelvas más Rompamos el pasado Lo que se fue Ya nunca De volver Para olvidar Este querer Para olvidar Este querer No vuelvas más Gracias.